Un saludo cordial, mi nombre es Leonardo Cordero y el día de hoy vengo a presentarles el tema de inteligencia artificial en la reconstrucción de resonancia magnética con los nuevos productos que trae GE Helker. Yo soy el líder clínico de resonancia para la parte norte de Latinoamérica y es un placer y agradezco a la Fundación Santa Fe por la invitación. Para poder tratar de comprender o comenzar a entender la inteligencia artificial es menestere que nosotros logremos poder entender cuál ha sido su evolución histórica. La evolución histórica de la inteligencia artificial nace en 1914 a través de la máquina construida por Torres y Quevedo para poder realizar juegos de ajedrez. Posteriormente, pues el desarrollo de la computación ha sido el que ha precedido al desarrollo de la inteligencia artificial. Se publica en el año 45 Maquinaria Inteligente de Alan Turing y posteriormente en el 50 Alan Turing hace su gran publicación de máquinas inteligentes de computación. Y a su vez, el gran escritor de ficción Isaac Asimov presenta las tres reglas generales de la robótica. Posteriormente y por primera vez, en el año de 1956, en una conferencia en Dartmouth, California, John McCarthy presenta su término de inteligencia artificial por primera vez. Un punto interesante para poder comprender esto es poder responder preguntas básicas. Hay una gran entrevista publicada por el Departamento de Computación de la Universidad de Stanford donde entrevistan a John McCarthy en su momento. Parte de las cosas que en ese momento trabajan con él es preguntarle, el entrevistador le pregunta qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, responde él, es la ciencia, la ingeniería, la fabricación de máquinas inteligentes, especialmente programadas de forma inteligente o programas con inteligencia. Esto está relacionado con la tarea similar de funcionar computadoras para comprender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no tiene por qué limitarse a métodos que son biológicamente observables, hace la reflexión. El entrevistador le pregunta, sí, pero entonces, ¿qué es la inteligencia o no? La inteligencia es la parte computacional de la capacidad de lograr metas en el mundo, en las personas, en los animales, en las especies, en unas máquinas que producirán distintos tipos y grados de inteligencia. El entrevistador, una de las cosas que me llama muchísimo la atención y que comparto con ustedes, le pregunta, ¿no existe una definición sólida de inteligencia que no dependa de relacionarla con la inteligencia humana? Una gran reflexión en la que él responde, todavía no. El problema es que todavía no podemos caracterizar en general qué tipo de procedimientos computacionales queremos llamar inteligentes. Entonces, entendemos algunos de los mecanismos de la inteligencia y otros, lamentablemente, no. Para poder proseguir con la conferencia, un punto indispensable es comprender tres conceptos básicos de la inteligencia artificial aplicada, en este caso, a la medicina o a la radiología, que van a estar embebidos y directamente relacionados, que son la inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo o deep learning en español. Dado que el machine learning y el deep learning tienden a usarse indistintamente en la literatura, en la investigación, incluso en muchas de las conferencias, vale la pena señalar los matices entre los dos. Como se mencionó anteriormente, tanto el machine learning como el deep learning son subcampos de la inteligencia artificial y el deep learning es en realidad un subcampo del machine learning, como lo vemos en la ilustración en la parte izquierda de la pantalla. El deep learning, aprendizaje profundo, se compone de redes neurales, ¿ok? Profundo en el deep learning se refiere a una red neural casi siempre compuesta por tres o más capas que incluirán las entradas y las salidas. Esto generalmente se representa mediante el diagrama que vemos en la parte derecha de la pantalla. La forma en que el deep learning y el machine learning difieren es como aprende cada algoritmo. El deep learning automatiza gran parte de la extracción de características del proceso, eliminando la parte de la intervención humana manual que es requerida usualmente y permitiendo el uso de un conjunto de datos más grandes. Se puede pensar en el deep learning como un aprendizaje automático escalable, en palabras de uno de los grandes investigadores en esta área, como lo es Lex Friedman. El aprendizaje automático clásico o no profundo depende más de la intervención humana para aprender. Los expertos humanos determinan la jerarquía de características para comprender las diferencias entre las entradas de datos, ¿ok? Lo que generalmente va a requerir datos más estructurados y más clasificados para que el software pueda aprender. El aprendizaje automático profundo siempre puede aprovechar los conjuntos de datos que están etiquetados previamente, también conocidos como aprendizaje supervisado para informar o para su algoritmo, para no necesariamente requerir de datos que se etiqueten, ¿ok? Poder ingerirlos, estructurarlos y de esa forma determinar automáticamente la jerarquía, las características que los distingue y de esa forma poder lograr un resultado, ¿ok? Sin lugar a dudas es un área de muchísimo desarrollo y que apenas está comenzando. Para entenderlo, digamos en términos un poco más sencillos, traigo este diagrama para ustedes, ¿ok? En donde podemos ver cómo la imagen inicial es una imagen que posee un perro. Ese perro entra a través de cuatro capas, ¿ok? De convolución neural, la primera de ellas que va a clasificar los valores de píxel, la segunda que va a identificar los bordes de esa estructura y la tercera que va a ser una combinación de todos esos bordes para en la cuarta poder identificar o relacionar todo esto con las características de determinadas especies y de esa forma poder generar una salida, que en este caso es la deducción de un perro en la parte final, ¿ok? Con esto, ¿qué podemos resumir? El Machine Learning utiliza algoritmos para analizar datos, aprender de estos datos y tomar decisiones basadas en lo aprendido. El Deep Learning estructura los algoritmos en capas para crear una red neural artificial que puede aprender y tomar decisiones por sí misma. El Deep Learning es una rama del Machine Learning. A pesar de que ambos se encuadran dentro de la inteligencia artificial, el Deep Learning va un poco más allá buscando emular de una forma más profunda el aprendizaje humano. Es interesante en la literatura porque pues todo este tema cada día toma un mayor protagonismo dentro del ámbito de la radiología. El crecimiento de los últimos años en la inteligencia artificial está muy bien demostrado, como podemos ver en la gráfica que muestra la publicación en el 2019 por el Dr. Ben Landman y colaboradores de la Universidad de Vanderbilt. Se dedicó a poder investigar los desarrollos recientes dentro de la inteligencia artificial. En este caso, buscó estos términos aplicados a la resonancia magnética. Esta oportuna colección de artículos nos refleja que el estado actual de la investigación en inteligencia artificial ha tenido avances abismales y muy acelerados. Incluso yo me atrevería a decir cualitativamente que puede verse que a partir del año 2014, el crecimiento es prácticamente biexponencial, casi logarítmico, tanto para el término de inteligencia artificial, Machine Learning, como el término de Deep Learning o Convolutional Neurodentwork. Incluso cuando analizamos el ámbito radiológico, en una de las grandes revistas, la Radiology, el American College of Radiology, en el año 2020 se ve obligada a abrir una sección especial para la inteligencia artificial debido a la gran cantidad de número de publicaciones que se daban en ese ámbito, como lo vemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Al día de hoy, al simular, hace dos días, a través del buscador Putment, pudo encontrar 135.218 artículos relacionados con inteligencia artificial en radiología, 27.776 en Deep Learning y 10.204 en Convolutional Neurodentwork. Entonces, el crecimiento es abismal. Y no se ha quedado atrás en este ámbito. Nosotros, al día de hoy, hemos desarrollado alrededor de 50 o más de 50 productos que incluyen la inteligencia artificial en nuestra distinta gama de productos, tomografía de rayos X y T, mamografía de resonancia, indudablemente. Y, pues, los invito a ver el programa Edison de allí, en donde se explica cada uno de estos productos y sus generalidades. Sin embargo, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dos productos que usan inteligencia artificial y que han sido entrenados a través de redes de convolución neural por aprendizaje profundo. El primero de ellos es la AIREX, un sistema de posicionamiento automático y planificación automática de los estudios y las secuencias. Y el gran protagonista del día que es IRECONDL, que es la reconstrucción de la imagen por resonancia magnética a través de redes de aprendizaje profundo. En el AIREX, ¿qué vamos a ver? El AIREX se crea para dar respuesta a ciertos problemas. Estos problemas son la variabilidad de la planificación entre tecnólogos, que depende de la experiencia, de los gustos, o incluso del momento en el que se hace el estudio. La variabilidad entre los pacientes. Los pacientes pueden cambiar por sus patologías, por haber sido modificados quirúrgicamente por algún tratamiento o por simplemente tener una anomalía o una malformación congénita. Y la necesidad de una rapidez, de no poder esperar que el tecnólogo aprenda a poder planificar. De esa forma, GIG crea el software o el sistema AIREX. Pero, ¿cómo está construido en términos de arquitectura? ¿Cómo está pensado y está construido este producto? Bueno, el AIREX está basado en 11 topologías de redes de convolución neural que están separadas y que van a considerar exploraciones de resonancia en tres planos, es decir, axiales, coronales y sagitales. La red de convolución neural es una clase de red de aprendizaje profundo comúnmente aplicada para analizar datos visuales, para analizar fotografía. En esencia, ha sido el principal desarrollo que ha llevado a la aplicación de esto en medicina. Estos modelos de CNN o Convolutional Neural Network hacen una aplicación de análisis en cascadas 2D y 3D combinadas para detectar automáticamente una anatomía específica u objetivos que puede ser el hipocampo, apituitar y el círculo de Willis, entre otras. Y determinar la mejor alineación que debe llevar a cabo el protocolo de escaneo. De esta forma, el proceso se lleva a través de, digamos, pudiéramos dividirlo en tres grandes puntos en el AIREX. El Localizer IQ Net, el Coverage Net y el Orientation Net, o las redes de localización, cobertura y orientación. La primera, el localizador, es una red neural 2D con 5 capas y una reducción diádica que determina si una imagen o un localizador dado o la cantidad de imágenes de un localizador dado es adecuado para identificar esa anatomía objetivo. Y de lo contrario, si esto no es así, informarle al tecnólogo que debe repetir el localizador. Lo vemos en la parte izquierda de la pantalla. En la parte media de la pantalla vamos a ver la red de cobertura, es una red neural que hace segmentación semántica con una variación de 2D units que determina el alcance de la anatomía del objetivo dentro de la exploración del localizador. Y esto hace que el algoritmo sea generalizable a las variaciones de la anatomía del paciente. Y va a consistir en tres modelos que cursan en paralelo, el axial, el coronal y el sagital. Y por último tenemos la orientación, o la red de orientación. Es una red neural que lo que va a determinar es cuál es la mejor orientación, orientación, ubicación de la anatomía objetivo y de esta forma poder discriminar con qué inclinación van a ir los cortes de cada una de las secuencias. Es interesante, no solo el desarrollo de estas redes neurales, sino su funcionamiento dentro de la rutina clínica, en el ahorro de tiempo y nanodependencia interusuario en la planificación de cortes. En resumen, el AIREX no es más que eso. Es un sistema de localización, cobertura y orientación para realizar un estudio determinado. En este caso, el AIREX está disponible para cráneo y para rodilla. En el caso del cráneo, fue entrenado con alrededor de 36.000 imágenes, a través de las cuales se entrenaron distintas matrices, distintos FOB, distintas cantidades de imagen y anatomías objetivos. Y de esa forma existen dentro de la planificación del estudio una serie de opciones, como la vamos a ver en la parte de rodilla, para la planificación que incluye rutina, ángulo punta cerebeloso, círculo de willis, hipocampo y oídos. En el caso de rodilla, como lo vemos en la imagen siguiente, podemos ver cómo se pueden seleccionar los planos anatómicos, en el caso de una rutina de rodilla. También se puede seleccionar otra serie de anatomías, como lo son el ligamento cruzado anterior, posterior la patela y el menisco. Como lo ven en la imagen, pueden ver cómo se va configurando y automáticamente cambia la angulación del corte. Interesante. Y además, no es limitado al uso de una antena. Distintas antenas de las que tenemos en el mercado son usables, o están disponibles para este producto. Ahora, viene el segundo producto, el gran protagonista del momento, que es la reconstrucción, o el sistema de reconstrucción con aprendizaje profundo. No es un filtro, es un sistema de reconstrucción. Ahora, ¿por qué se crea este producto? Como lo pueden ver en la diapositiva, este producto está enmarcado en aspectos fundamentales del uso diario de la resonancia magnética. Cuando una persona, cuando un técnico se forma, o incluso cuando un médico necesita ver algo, en una resonancia magnética, empieza un balance de términos y una discusión entre varias cosas. Lo primero que vamos a ver aquí es una relación entre el Gips, Ringing, el truncamiento, artefacto por truncamiento, al tener que utilizar un FOB más pequeño, bajar una matriz, la resolución espacial, quiero más resolución, pero entonces me consume más tiempo, gano más ruido, quiero menos tiempo, tengo que perder resolución, y tengo más presencia de ruido. Además, el Gips, que para poder compensarlo, se compensa en el sistema de reconstrucción, esto hace que se pierda detalle en la imagen. Entonces, este equilibrio entre estas tres condiciones, resolución, tiempo y relación señal-ruido, es sumamente importante. Y por eso es que G presenta su producto. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese una alternativa a la reconstrucción de la imagen de resonancia convencional, donde el usuario no tuviera que elegir entre este equilibrio? Eso es una pregunta motivadora, que ha sido objeto de muchísima investigación. Por eso, después de un proceso de varios años de investigación, G lleva al mercado y es les aprobado por la FDA en el año 2020. Para ser exacto, en mayo, el uso de Airware con DL, una construcción con Deep Learning, en resonancia magnética por la FDA en Estados Unidos, y posteriormente en septiembre les ha aprobado para 1.5 Tesla. La primera fue para 3, la segunda para 1.5. Airware con DL es un algoritmo que está integrado en la tubería de reconstrucción de imagen, donde se aplica un modelo de red neuronal para eliminar el ruido y los artefactos de Gibbs antes de la formación de la imagen final. No se aplica posterior a la reconstrucción de la imagen, sino que se aplica directamente en lo que es el espacio cap crudo. De esta forma, elimina el ruido, artefactos como Gibbs que se forman en la imagen final. La red emplea una cascada de más de 100.000 patrones de reconocimiento de ruido y baja resolución para reconstruir la imagen del objeto ideal. La red incluye un nivel de mejora de relación señal-ruido que es ajustable, es decir, low, medium, high, o 25, 50 y 75 por ciento para adaptarse a las preferencias del usuario. La tecnología es muy innovadora y un reconocimiento de artefactos muy, muy, muy bueno. Entonces, este proceso, por tanto, se resume en que el sistema de reconstrucción de la imagen que parte a partir del espacio capuro en el cual se aplica un diseño de algoritmo con redes neurales como hemos visto alrededor de las previas explicaciones en cascada y diferentes consideraciones paramétricas y de variables. Dicho proceso continúa con estas redes neurales que basadas en biblioteca analizan el espacio cap para finalmente comparar lo que se obtuvo con el modelo perfecto e imperfecto y de esta forma reconocer artefactos, ruido, contrastes, truncamiento, entre otras características y poder mostrar finalmente una imagen bastante verdadero true fidelity de resonancia. Entonces, el producto en conclusión es un algoritmo de reconstrucción, puede negarse que es pionero en el mercado, usa el aprendizaje profundo para mejorar la nitidez de la imagen, la relación señal-ruido y reducir el tiempo de escaneo. Debido a esta consecuencia, aumenta la productividad al permitir tiempos de escaneo más cortos, elimina el ruido y el GIF de la imagen al aprovechar los datos sin procesar, ofrece imágenes que son verdaderamente imágenes reales de resonancia magnética y le permite establecer un nivel de mejora en la relación señal-ruido que es fácil de usar por el usuario. Ahora, la principal duda siempre con estos temas es ¿y cómo fue testeado? ¿cómo fue probado? ¿esto me va a borrar cosas? Pues, la verdad es que el impacto ha sido muy positivo, el producto ha mostrado incluso mejorar la resolución de muchas estructuras, generar una relación de contrastes mayor, lo cual permite diferenciar dos estructuras que están cerca de una forma más diferenciada. ¿Ok? Todos los procedimientos fueron llevados a cabo por la supervisión de la FDA, por eso se logra la aprobación con Phantom de la FDA, como vemos en la pantalla. Uno de los puntos más importantes es la capacidad de suprimir Gips, como vemos en la parte superior derecha, en donde se hace una reconstrucción convencional versus una reconstrucción con Aero y con DL y se puede ver cómo la disminución del artefacto de Gips y la borbosidad y la falta de resolución de la imagen pues es bastante más mejorada posterior a la reconstrucción. Y en la parte inferior donde se hicieron adquisiciones con Phantom de forma convencional en la parte superior y en la parte inferior con Aero y con DL. Una de las cosas que era esperada es que cuando uno adquiere con una matriz pequeña, una matriz grande y un píxel pequeño, perdón, e intenta aumentar esa imagen se produce un efecto de borrosidad como lo ven aquí de forma progresiva de izquierda a derecha. Sin embargo, el sistema Aero y con DL puede mantener una mayor escalabilidad de esta consecuencia en donde llevarlo de una adquisición más pequeña a una más grande generó una menor distorsión que fue calculada de alrededor de 1,4 veces mayor que la imagen convencional es un 40%. Ahora bien, otras de las pruebas que se realizaron fueron de detección de objetos con fantomas en tubos de ensayo. Como lo ven en la más izquierda y derecha se utilizó este estudio con dos observadores en espacios de tiempo separados y con estudios sesgados en donde se evaluó la imagen de la izquierda versus la derecha para contar la cantidad de tubos de ensayo que están dentro del fantoma. Parte de las características expresadas por las personas que fueron objeto de la investigación fueron no solamente la gran cantidad de reducción de ruido en la imagen convertida con AR con DL sino la capacidad de distinguir mejor los bordes y poder diferenciar las estructuras. Los observadores también dijeron que consiguieron la misma cantidad de tubos o pudieron percibir la misma en ambas imágenes pero en esta les llevó menos tiempo con mayor facilidad y mejor definición del borde. Un punto importante del AR con DL y muy interesante es el hecho de poder ver que para poder tener una relación señal-ruido equivalente a una cantidad de necks muy alta pues con apenas una cuarta parte o incluso menos podemos obtener lo mismo lo cual tiene ineludiblemente un impacto en el tiempo. Ahora clínicamente ¿a qué nos ha llevado esto? Bueno imágenes con una conversión una estructura una capacidad de ampliación y resolución eliminación de Gips muy buena aquí podemos ver en cerebro como los distintos niveles de AR con DL nos permiten no solo quitar el Gips y el ruido sino una mejor definición de la subcórtica o incluso entre estela llegar a resoluciones muy muy pequeñitas incluso de las micras. ¿Qué ejemplos tenemos en Latinoamérica? En mi caso disculpen tengo dos pilotos importantes el primero Saba Radiólogos en la ciudad de Barranquilla donde tuvimos la aplicación de un proyecto piloto pudimos disminuir un 51% el tiempo y aumentar 14% de la resolución como lo ven en este estudio para 4 secuencias en 4 minutos 35 hipófisis 6 minutos para 4 secuencias como lo ven en la pantalla una reducción de 52% del tiempo un aumento del 11% de la resolución en columna 6 minutos 56 disminuyendo 39% el tiempo en tubillo este previamente habíamos disminuido un 20% pedimos un 26 más para 9 minutos 41 con resoluciones incluso parecidas a un 3 tesla y imágenes de alta resolución 4 minutos 34 2 milímetros con resoluciones adquiridas de 0.6 por 0.6 en el caso del otro piloto AIC en Puerto Rico Ayamón también obtuvimos pero aquí ellos necesitaban más resolución por lo cual hubo una disminución del tiempo menor hubo una disminución del 21 con un incremento del 29% de la resolución 6 minutos 37 en el caso de columna fíjense como tenemos también una reducción del 63% del tiempo próstata donde tuvimos una reducción del 17% y un aumento del 13% llevando el protocolo a PIRATS en el caso de rodilla aquí tenemos un caso donde pudimos realizar una paciente de grandes dimensiones tuvimos un total de 6 minutos 19 para 4 secuencias disminuyendo 49% del tiempo se hizo con una antena flex y la paciente pesada 118 kilogramos de todas formas para poder evaluar y ver con mayor detenimiento los logros y las cosas que han sido publicadas los invito a ver la serie de publicaciones iRecon 10 de la compañía pueden simplemente leer el código QR un agradecimiento especial a mis compañeros Cristian Alar Eduardo Figueredo y Senia Garzón y a las dos instituciones por habernos prestado sus imágenes muchísimas gracias y espero verlos en una nueva oportunidad